Las mismas consignas que tuvimos en el 20A, que fue una movida federal, no el cierre del aeropuerto del Palomar, que es necesario para poder hacer nuestras operaciones, la reactivación y preservación de 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, y lo que estamos pidiendo todos, que nos vienen sacudiendo con noticias todos los días, que es una fecha completa de inicio de actividad. Sandro, bien hablabas, ¿no es cierto?, de 10.000 trabajadores, específicamente de la empresa que representas, ¿cuántos son de Bariloche? Somos 20, 20 de Fleibondi y unos 10 más de Shetzmann, también que están juntos en este periodo. De acuerdo a la última marcha de hace unos días atrás, y por lo que pudimos hablar con la gente de turismo, tanto de la provincia como del municipio, es que se estarían reactivando las rutas perimioterrestres, y también en conjunto quieren aprovechar para las rutas aéreas a partir del 1 de octubre. ¿Tenés información de algo de eso? No hay nada concreto, o sea, la definición la tiene que llamar el presidente, que es fatura de gabinete, los protocolos están presentados, el sí del Ministerio de Transporte y de Salud también, solo falta la definición del presidente. Justamente ayer el ministro de Transporte, Mario Medoni, anunció que podrían volver el 1 de octubre, pero no hay definición todavía. Es lo que estamos pidiendo justamente. Sandro, en esta manifestación que va a ser que el día a día es en el Palomar, mucha gente utiliza esta vía terrestre, estas dos compañías sobre todo, por una cuestión de costos. Exactamente, aparte el Palomar es un aeropuerto que es sumamente necesario para poder realizar nuestra operación de la forma que lo hacemos, tanto nosotros como Zetsmark. La gente llega en tren, camina 300 metros y se sube a un avión, o sea, es facilísimo. No hay motivos legales, sanitarios, para cerrarlo, digamos. Y tenemos el apoyo de varios intendentes de la zona, de Morón, de Urlingan, de 3 de febrero, y varios diputados también justamente, que apoyan que el Palomar siga abierto y sin restricciones, como las teníamos los últimos meses del año pasado. Las low costs han aportado muchísimo al crecimiento de las economías regionales y bueno, lo vemos aquí en Bariloche, la falta de actividad agrocomercial, vemos lo que impacta, el cierre de algunos comercios, la falta de turismo, y es también por eso que nos reclamamos, porque vemos que en cada una de nuestras bases las economías se caen y es algo insostenible. Ya son seis meses, estamos sobreviviendo y no se puede bancar más esta situación así.